Hola Conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy voy a estar en algunos negocios preguntándole a la gente qué tanto les ha afectado el toque de queda y si las ventas han aumentado o antes han bajado y en qué les afecta eso personalmente. Así que acompáñenme a ver qué me dicen. Hola, ¿cómo estás? Reglame tu nombre, por favor. Yuli Andrea Lora Rivera. Yuli, cuéntame en qué le ha afectado a su negocio el toque de queda. Económicamente por ahí un 80%, porque los fines de semana que están haciendo los cierres es donde más se ve el flujo de gente y más ventas. Y emocionalmente, porque uno también se siente como inservible, que se sentía uno como útil un fin de semana trabajando y ya se siente uno como más apagadito. Y Yuli, cuéntame, ¿el número de ventas ha disminuido demasiado o no es mucho el cambio? Sí, claro. Se ha notado mucho, como lo dije ahorita, por ahí el 80% se ha desmejorado en ventas. ¿Y en qué le afecta personalmente a ustedes lo del toque de queda? Personalmente, creo que se le baja a uno como la moral, porque uno empieza a notar los bajos que tiene económicamente y más que uno sobrevive del negocio. Ah, listo, Yuli, muchísimas gracias. Chao. Mi nombre es Paula Peláez. Paula, cuéntame, ¿en qué te afecta a usted el toque de queda en tu negocio? Los cierres más tempranos, o sea, la gente se va más rápido, menos ventas. ¿Y en qué le afecta a usted personalmente? Pues yo soy madre cabeza de hogar. Sí, estoy librando en este momento mi casa y tengo muchos gastos, los gastos de la casa, los gastos del negocio, las cuentas en los bancos, los servicios, recibos, todo, o sea, en todo se ve un afectado, mami, porque nunca estamos como al día, siempre estamos alcanzados o nos tenemos que sobreendeudar. Yuli, cuéntame, ¿de qué manera afecta a ver el toque de queda? Mira, pues realmente nosotros manejamos un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche y por el hecho de estar saliendo más temprano, lo que fue la semana pasada a las 5 de la tarde, pues abrimos una hora antes. Y realmente muchas personas cuando salen de los bancos o salen más tarde de su trabajo, pues en el transcurso de las 5 de la tarde hasta las 7, digamos que pueden haber algunas ventas, entonces nos hemos visto afectados. Y más por no estar abriendo el fin de semana, entonces realmente las ventas sí han disminuido, estamos bregando a abrir también los miércoles, pero sí nos hemos visto muy afectados. Y cuéntame, ¿actualmente han disminuido demasiado las ventas a lo anterior o no es mucho? Pues mira, realmente la expectativa de los almacenes es más que todos los fines de semana, porque baja la gente del campo, baja más gente, entonces digamos que hay más flujo de gente dentro del almacén. Entonces sí se compensa con la semana, pero no realmente como el fin de semana, que es lo más bueno, digamos, para los almacenes. Bueno, conectados, como pudieron ver a casi todas las personas en su negocio, los afecta el toque de queda y también los afecta bastante personalmente, económicamente, también como emocionalmente, porque ya conocimos varios casos. Y bueno, conectados, nosotros nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!